¡Hola amigos! Hace tiempo que os vengo hablando del caramelo de dátil en mi canal pero por unos motivos y por otros, como es un vídeo muy sencillito, pues nunca acabo de grabarlo pero a mí me apetece mucho compartirlo con vosotros porque puede servir como sirope, por ejemplo puede servir para acompañar a helados, puede servir incluso para batidos a mí me gusta mucho mezclarlo con el plátano que ya de por sí es muy dulce igual que el dátil, aunque el dátil es todavía más dulce pero es un dulzor natural, no es un dulzor así artificial como el que nos ponen en la mayoría de los postres que compramos en el supermercado, no tiene azúcares procesada así que me encanta y quería compartirlo con vosotros de esta forma vamos a conseguir una pasta un poco más o menos sólida dependiendo de la cantidad de agua que le vayamos a echar y bueno, para mí es el dulzor perfecto personificado porque como os digo no es azúcar procesada, que no me gusta nada utilizar azúcar blanca ni tampoco morena, que no deja de ser, que no se engañen no es azúcar saludable, el azúcar moreno es igual que el azúcar blanca solamente que la están poniendo un colorante para que parezca que es saludable o que está tostada, pero vamos a ver, sigue siendo azúcar procesada y no me digáis que nos parece una maravilla como a mí utilizar solo dátiles solo se puede sentir amor por un endulzante que sea preparado por nosotros en tan poquito tiempo que sea 100% natural y que nos siente tan bien y esté tan bueno porque de verdad lo tenéis que probar debo decir que de todos los dátiles que yo he probado que ya he probado dátiles de Marruecos, de Egipto cuando fui, de Turquía, de bastantes sitios pero los que más me gustan son los de Glednour y los Medjol estos son normales, son del supermercado, al que suelo ir normalmente y lo que sí son dátiles naturales, o sea no son los típicos que vienen en una bolsita que luego tú te leas los ingredientes y pone que tienen jarabe de glucosa que no deja de ser azúcar o azúcares refinados o lo que sea sino que solamente es dátiles, ese es el único ingrediente entonces yo los compro en la sección de verduras y frutas, vienen ahí los que sí tienen azúcares y tal vienen junto con los frutos secos, que esos no los queremos y simplemente con los dátiles y con agua caliente vamos a hacer esta pasta, este sirope este caramelo de dátil maravilloso y que os cuento que los dátiles son una buena fuente de hierro porque bueno, si tienes anemia te van a venir súper bien y además, entre otras muchas propiedades, los dátiles son ligeramente alcalinizantes y también son un poquito calmantes, así que ¿qué más podemos pedir? tienen una buena cantidad de triptófano y pues su cantidad calórica pues están muy muy recomendados para deportistas y para niños eso sí, tienen un índice glucémico un poquito elevado así que no están indicados en dietas de adelgazamiento, por ejemplo o en personas sedentarias y tampoco si tenemos un estómago delicado porque pueden producir muchos gases como os digo, es muy importante que nos fijemos y nos demos mucha cuenta de que no han sido glaseados, que no les han puesto aditivos edulcorantes extraños para que mantengan intacta su valor nutricional y ahora sí, no me enrollo más y vamos a empezar con los ingredientes para hacer la receta que son solo dos un cuarto de vaso de agua caliente y 200 gramos de dátiles a los cuales les he quitado ya el hueso y los he puesto en remojo en agua durante 10 minutos ahora coláis los dátiles para quitarles el exceso de humedad la razón para ponerlos en agua es para que sea más fácil triturarlos ahora en la procesadora de alimentos así que ahora vamos a poner el agua y los dátiles en la procesadora de alimentos procesamos y listo a ver cómo va, llevamos más o menos un minuto bueno, le queda un poquito todavía, pero huele súper rico y ya está lista la vais a poder utilizar para un montón de recetas como por ejemplo para endulzar los helados como si fuera un sirope de caramelo para ponérselo a tartas para bizcochos para haceros tostadas dulces o para un montonazo de ideas yo a veces lo sustituyo como si fuera miel lo voy a pasar a este tarrito de vidrio y fijaros que textura tiene más rica está súper súper bueno, eh mirad, que queda así con grumitos es muy buena idea si lo queréis más líquido ya sabéis lo pasáis un poquito más de rato con la batidora y si lo preferís más con grumitos lo dejáis un poquito menos de tiempo ya tenemos aquí nuestro caramelo de dátil os va a durar en la nevera aproximadamente una semana puede que un poquito más bueno pues ya está ya tenemos nuestro caramelo o sirope de dátil es súper sencillito simplemente necesitáis el agua los dátiles y que bueno que tengáis una buena batidora para que sea batir y cantar y con esto me despido espero que las personas que me lo habéis pedido porque lo habéis visto en algún vídeo mío de los helados y tal os haya encantado este dulce y que nosotros nos vemos en el próximo vídeo os amo mucho suscribiros a mi canal en el botón rojo si no lo habéis hecho y sed muy felices porque es una orden bye bye